¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Iblesur, estamos en un juego muy divertido llamado G-Shift en inglés, de acuerdo, al cual somos un niño y al parecer nos llega un mensaje al móvil y de repente todo cambiado de la tierra se ha vuelto, digamos, en trozos pequeños y son diferentes mapas al cual podemos encontrar a nuestro gusto, dar de la vuelta poniéndolo al revés y me apetecía mucho compartirlo con todos vosotros y espero que pasemos un ratito divertido en este juego, así que vamos a dar al play. ¡Go! ¡Oh! ¿Empezamos? ¿Estamos tranquilamente? Esas son las nubes, perfecto bonitas. ¡Estamos! Somos este chiquillo, por ahora somos este chiquillo. O este niño, ¿no? Rubio. Llega al móvil. ¡New Day! ¡Ah! Grave Tech ha destruido el mundo con Innovation, pone. Dice Grave Tech, será una marca, Grave Tech. Bueno, la gente lo habrá leído mejor que yo, a mí no me da tiempo ni a poder traducir más. Se levanta y... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, chicos? Como veis, son todos trozos de tierra, ¿vale? Diferentes mapas, el cual vamos a pasar por cada uno más o menos de ellos. Espero que esté divertido el juego. A mí me ha gustado mucho lo que he visto de él y espero que nos guste, ¿no? Que nos hemos hablado de todo chulo. A ver, ¿qué pasa más? ¡Ey, Guster! Nos llamamos Guster, nuestro padre. ¿Estás aquí? No sé si... ¿Llevas tu pack de ride? Dice, activa tus Google Sub-R. ¿Para planear? Y explora un poquito. De acuerdo, vale. Activo esto para volar, parece. Vamos a explorar un poco. Vale, chicos, ya está. Ese es el tutorial. A ver qué tal nos sale. Va, saltamos, ¿no? Primero, ¿no? Izquierda y derecha se mueve. Vale, izquierda y derecha se mueve. Salto, salto. Llegamos aquí. Y como dije, podemos cambiar el mapa. Y ahora, a ver. Dice que me acerque aquí y le dé a la Q. Vale, le dé a la Q. Perfecto. Ok, y ahora hay que darle otra vez a la Q o saltar. No, no, no. Q, Q. Q para no caernos. Perfecto. Dice, or J and L para cambiar de dirección. J. ¡Uy, que me caigo! Vale, ya está entendido. Vale, ya está entendido. Ya sabemos cómo es. Vale, hay que llegar allí. Es un poco... El juego este, cuando pillas el truquillo mola muchísimo, ¿de acuerdo? Cuando lo pasas por los mapas. Pero el tutorial es lo que tiene. A ver si me lo paso y vamos a un mapa. Bien, nuestro primer mundo o mapa o planeta, ¿vale? A ver qué tal lo he practicado en el tutorial. Se nos sale bien, ¿vale? Vamos a saltar. Saltamos. Perfecto. Con cuidado. La Q. Bien. Ahora, Q otra vez. Y voy a saltar aquí. ¡Ya! Y ahora, Q. Vale, ahora tenemos que caer al otro lado, ¿vale? Si se tocamos las flechas, cambiamos de dirección al mapa. Y como lo quiero totalmente al contrario, toco la de arriba. ¡Sí! ¿Veis? He cambiado el sitio, ¿vale? Continuamos. Eh, eh. No te caigas. Ghost Gaster. Coge por aquí. Bien. A la Q para no caernos. Con cuidadito. A la Q. A la Q otra vez. Con cuidado. Y a la Q otra vez. Tengo ahí. Eso es. Sigamos con cuidado, ¿vale? Si me voy al revés ahora, ¿me mataré? Sí, creo que sí. Con mucho cuidado. A ver, aquí, 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 aquí. Aquí. Ahora sí lo puedo hacer. Date la vuelta, Gaster. Bien. Y ahora, a ver. ¿Esto pasa algo? No hace nada, ¿no? No, no. Es inofensivo por ahora. Vale, chicos. Espero que os esté gustando un poco el juego. La verdad es que curioso es, ¿vale? Esto que puedas cambiar el mapa totalmente. ¿Y no la pasamos? Oye. ¡Sí, chicos! ¡No la hemos pasado! Bien, bien, Gaster. Bien. Bien, chicos. Ok, ahora hay que ir a la siguiente, ¿no? Ok, pues siguiente. Next. ¿Preparados? ¿Preparados por un mapa nuevo? Vale. Next. Feel. Sección 2. La música relaja, por lo menos, ¿vale? Como siempre, como estos juegos que tanto me gustan a mí, conforme van pasando mapas, se ve complicando y complicando y un poco más y un poco más, ¿vale? Vamos a, vamos a pilotar un poco. A ver. Aquí voy a cambiarme ya. Plap. Para la zona abajo. Perfecto. A ver ahora. Si me puedo pasar el mapa. Vale. Aquí está la primera. Vamos a cambiar. ¡Lup! Al revés. Marea, ¿eh? Incluso cuando llevo cuatro o cinco giros me marea hasta a mí. Así que si mareáis, pareáis un poquito. Me extrañáis así como yo. Y ya está. Me podéis seguir, ¿vale? Giramos. Giramos de nuevo. Otra vez más. Y otra, 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 y otra. Eh... Vale. Tengo que caer ahí. Sin morirme, ¿vale? Voy a girar el mapa. Así. ¡Bien! Vale. Ahora debería continuar por aquí. Creo. A ver ahora. Gaster. ¿Por dónde será Gaster? Por aquí. Vale. Y ahora voy a girar el mapa a la izquierda, ¿vale? Por lo tanto. ¡Sí! Chicos. Caemos bien. Creo que lo estoy pasando, creo. Vale. Ahí hay otro. Mira, ahí hay otro. Ahí tengo que saltar. Tengo que saltar para allá. ¡Ya! Sí, sí, sí. Con cuidado. Perfecto. Perfecto, chicos. Y ahora debería... caerme así. A ver. ¡No! ¡Ay! Me he equivocado. No le he dado a la Q. Con lo bien que iba. Con lo bien que iba. Vale, vale. Sí, sí. No, sabemos. Sabemos. Sabemos hacerla. Con cuidado. Sabemos hacerla, ¿vale, chicos? Vale. Esto es por aquí. Aquí, como no hay más salidas, ¿vale? No nos queda porque... Podríamos hacer esto, ¿vale? Y saltar. También es otra opción. ¿Vale? También es una opción, ¿vale? Se puede hacer como queráis. No tenéis por qué seguir luego el mismo patrón que yo estoy siguiendo. Pues hacerlo. ¿Habéis visto que he cambiado de patrón ahora mismo? He saltado en vez de... Yo quiero caer para allá. Entonces, el mapa... Gíramelo. Ahí, ¿vale? Y ahora voy a seguir por aquí. A ver si es más fácil. Creo que no lo llevo al mismo sitio. Vale. Como yo ahora quiero que el mapa gire hacia la izquierda... Vale. Justamente al revés. Si quiero que gire hacia la izquierda, hay que darle a la izquierda. O sea, no. Va bien, va bien, va bien. Qué lío llevo. Ahora, a la Q otra vez. Gírame. Gírame. Esto es que la Q es muy importante. Si no salta bien a la Q te puedes morir. Vale. A la Q otra vez. Porque Gaster se cae. Q otra vez. Que aquí es donde me he muerto. Q, 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 Q. Toca la Q. Bien. Toca de nuevo la Q. La Q, la Q, Gaster. Bien. Y ahora tengo en cara allí. Creo, ¿no? A ver. Sí, sí. Debería caer allí. Perfecto. Vale. Vamos allá. Uy. Y esto es... Eh... Tengo que saltar, ¿verdad? Sí. ¡Ya! Bien, bien, bien. Q, 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 Q. Eso es. Q otra vez. La boleta de azules significa que vas bien, ¿vale? Por el mapa. Y ahora a la derecha. Eso es, Gaster. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. ¡Sí! ¡Me la pasé! ¡Toma! ¡Toma ya, chicos! Dos pantallas. ¡Sí, señor! La sección 2. ¡Bien! Bien. Oye, me está gustando. Pica. El juego pica. Porque cuando vas cogiendo el bustillo dices... ¡Quiero más! ¡Quiero más pantallas! ¡Quiero más pantallas! Vale, chicos. Nest. Aquí está de salir. No preocuparos. Home, replay y nest. ¡Siguiente! ¡Fill! Sección 3. Vale. Salta, Gaster. ¡Eh, eh, eh! Hay una boleta azul ahí. Está indicando que el camino correcto sería venir por aquí. ¿Vale? Hacer caso a las bolitas. Vamos a hacer la vuelta al mapa. Perfecto. ¿Vale? Por aquí. Damos la vuelta. Este juego realmente, de verdad os lo digo, me está gustando un montón, ¿eh? Mapa a la derecha. Bien. Y vamos pillando... Si os estáis dando cuenta, estamos pillando fluidez, ¿vale? A la hora de hacer el mapa. Eso no es bueno. Que tu cerebro, incluso tu... No sé. Tu cuerpo ya se acostumbra al juego este. A que todo de vueltas. Todo. Porque todo de vueltas. Sigue girando otra vez. Y otra. Pillamos. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Espérate. Creo que es aquí y que damos la vuelta al mapa. Vale. Creo que es por aquí, ¿eh? ¿Dónde hay más bolitas azules? Ahí hay una bolita azul. No, 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 no. Gastey, vamos bien. Vamos bien, Tron. Por aquí. Da la vuelta. Da la vuelta más. Y ahí... Luego se va a volver. Esta... Este mapa marea un poco más porque hay que volver. Volvemos. Volvemos. Y... Cambemos el mapa. ¡Plap! Al revés. ¿Vale? Con cuidado ahora, Gastey, que vamos súper bien. Me ha aparecido a la izquierda. Eso es. Con cuidado. ¿Hay alguna bolita azul que no me ha dejado o no? Vale. Pues volvemos. Y Gastey. ¡Sí! Otra más, chicos. Esta más rápida. Bien, 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 bien. Bien. No sé si me ha dejado algo, pero vamos bien. Toma ya. ¿Otra más, no? Venga, va. Vale. Pues vamos a por otra. Selección 4. Cada vez se va complicando más, ¿eh? Vale. Al parecer, empezamos... Empezamos que se da vuelta al mapa. Vaya, a ver, ¿hay algún botoncito azul? No. Vale. Pues nada. Giramos el mapa hacia la derecha. Con las flechas, ¿vale? A ver ahora. Hay una cosita azul. La vamos a coger. Ya sé por dónde es. Ya sé por dónde es, Gaster. Sube. Da la vuelta. Y giramos el mapa. ¡Plap! Por aquí. Y ahora... Mmm... Curioso. ¿Dónde está la bolita azul? Aquí o aquí. ¿Dónde está la bolita azul? A ver, chicos. No, a ver, serio. Por aquí creo que es, ¿eh? Gaster, me he llamareado ya, ¿eh? ¿Estamos haciéndolo bien? No. Sí. Sí, porque ahora es así. Vale, a ver que he dado toda la vuelta. Y ahora... Creo que es... Siempre hay un camino, ¿vale? Siempre, ¿veis? Aquí está el otro. Siempre hay un camino para seguir. Y encima las bolitas azules os hacen una especie de... De guía, ¿veis? Aquí está la siguiente bolita azul. Doy la vuelta. Y cuando veáis lo de Graft Tech es que estáis ya llegando al final del mapa. Madre mía, ¿qué vuelta tengo que pegar? Pero es así, chicos. Tengo que pegar vueltas para llegar aquí. Otra vuelta más. Y damos vuelta al mapa. ¡Gaster! Sí. Y ahora, a ver... ¿Será por aquí? Sí, creo que es por aquí. A ver, voy a dar la vuelta al mapa por si acaso hay una bolita azul. No hay, ¿vale? Así que me toca quedarme aquí. Y girar el mapa hacia la derecha. Perfecto. Será saltando ahora. Saltamos. Saltamos. Y saltamos. ¡Ay, no! ¡No puedo subir! ¡No, tima! Estaba al final. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué tibada me han pegado, chicos! Ya voy, ya voy. Estaba pasada, estaba pasada. Ya estoy aquí de nuevo, pero no voy a caer. No voy a caer. Uno. Dos. Y aquí quieto. ¡Quieto, Gaster! Eso es. Esto es. Así, sí. Y ahora giramos. ¡Ah, mira, hay una bolita! Pero a nosotros nos interesa caer allá arriba, ¿eh? Pero bueno. ¿Vale? Esto tiene toda la pinta de que voy a volver. Sin caerme. Sin caerme. Vale. Y ahora tendré que girar el mapa así. Perfecto. ¿Y ahora? Con cuidado. Y... Y... ¡Pantalla hecha! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Llevamos cuatro. Nos estábamos picando mucho. Vale. Siempre digo la última, pero es que me apetece mucho hacerme otra. Así que voy a ver si consigo pasarme el cinco, que a lo mejor se empieza a complicar la cosa ya. Vale. Voy a hacer una más. ¿De acuerdo? En serio. Voy a hacer una más. A ver si... A ver si me sale. Venga, va. Y después de esto, que se ve el mismo por ahora, cuando pasamos hasta diez, hay muchos más mapas diferentes. Vale. Vamos a ver. Empieza un nuevo mapita. De giros y giros. ¡Eh, eh, eh! La lucecita. Sigamos siempre la lucecita. Por aquí. Por aquí. Por aquí otra vez. A ver ahora. Ahora tiene que ser aquí. Me doy la vuelta. ¡Plam! Y saltamos. ¡Ya! ¡Dos! Y ahora aquí. Dale la vuelta. Dale la vuelta a esto. Dale la vuelta a esto. Y subimos. Perfecto. Por aquí. ¡Qué mareo, chicos! Me lo mola mucho. Cuanto más rápido vas, más mola. Y más marea, claro. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. A ver, dale la vuelta. ¡Ya! Voy súper rápido, ¿eh? Voy súper rápido para hacerlo más difícil aún. ¡Dale! Vale. Y ahora hay que ir aquí. He hecho diale. En vez de darle. Vale. Por aquí ahora. Sigamos. Vamos. Gaster, confío en ti. Esta parte vamos a pasar en récord. ¡En récord! ¡Cara! Vuelta al mapa. Bien. Ya está. Bien, Gaster. Bien, bien. Oye, me estás impresionando mucho el Gaster. Vale. Ahora a la derecha. Sí, señor. Sí, señor. Qué velocidad cojo ya. A ver. Ahora tiene que ser... Tengo que caer aquí. Dale la vuelta al mapa otra vez. Y ahora... A ver. Voy a dar toda la vuelta así. Porque no sé por dónde es. Ah, vale. Ya sé por dónde es. Es aquí. Aquí. De derecha. Sí. Y ahora a ver dónde tengo que caer. Tengo que dar la vuelta porque no hay más opciones. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Oh! Me he guardado algo. Me he guardado algo, chicos. He pillado algo, ¿eh? Pero lo que sí que he pillado es que... ¡Toma otra pantalla! ¡Toma ya! Sí, señor. Y he pillado algo, ¿eh? Un ítem. Qué guay. Es que me mola un huevo este juego. De verdad, me estoy pasando genial. Pero voy a dejarlo aquí, en el 5. Porque como hay 10, voy a dejarlo aquí. Y si os ha gustado muchísimo, habrá otra partida más. Porque por mi parte me ha encantado. Y veremos mapas diferentes de este juego. Espero que os haya gustado un montón y poder subirlo más veces. Así que, chicos. Desde aquí os mando un fortísimo abrazo. Os quiero mucho. Me lo he pasado genial con este juego. Es una pasada. De verdad, me ha encantado. De verdad que me ha encantado. Espero que otros están bien. Y ya sabéis, con vuestros likes y comentarios me ha ayudáis un montón. Y a Gaster y a Gsift también. Así que, ¡Chao!